De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola, te encuentras un nuevo amigo? ¿Sola? Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente? Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia, te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha, te estoy preguntando ¿Será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola, te encuentras un nuevo amigo? ¿Sola? ¿Sola? Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? ¿Sola? ¿Y cuando me encuentro ausente? ¿Sola? Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente Uh, la gente rumora un asunto importante Uh, la gente rumora 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 Que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Oigan su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy, que si cambiamos de tema No sigas por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras, se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Hoy, que si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras, se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras, no es un juego Me amo de veras, se lo digo Me amo de veras, se lo digo Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo Y sudo Y sudo Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta, me gusta tu alma Me gusta tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y sudo Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado Como fuera No soñar También Poder Tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Todo me gusta de ti Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la Gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto, ay que me ha puesto tan discreto Oh, no, 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 no Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto Que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Yo sí te amo Encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera y es la neta Ya que estás empacando Llévatela en la maleta La verdad Es que te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores 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 Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El más ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Ese amor Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Te perdí Te perdí Pero te amo 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 Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alárgame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Te irá mejor sin ti No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu miras Me encanta tu mirar Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy Yo no soy Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema es mi problema Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí A petición A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé No sé No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nada a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Mmm, nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero las conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más Nunca la olvidé Mmm Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevamos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tu maraca Conquistala, amala Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Conquistala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video